Porque jugaste conmigo, yo que dejé todo por ti ¿Por qué jugaste conmigo? Yo que dejé todo por ti Que bien me advirtieron mis amigos, jamás ves todo tu querer Me volviste con promesas, valió mucho tu belleza Qué idiota fui el creyente, qué iluso creí temerte Me embriagaste con tus besos, me hice adicto de tu cuerpo Te hice parte de mi vida, te creí tan solo mía Fuera, fuera, traicionera, vete de mi vida fuera Ya no quiero más mentiras, vete lejos de mi vida Fuera, fuera, traicionera, vete de mi vida fuera Ya no quiero más mentiras, vete lejos de mi vida Traicionera Traicionera Tendría que llorar por ti Y pero no ves, me estoy riendo de ti Tendría que llorar por ti Y pero no ves, me estoy riendo de ti Te burlaste de mi, jajaja Pero hoy me toca reírme de ti Porque somos los originales de la inspiración ¡Darling Yesenia! ¡La engreída de Rinole! ¡Darling Yesenia! ¡La engreída de Rinole! ¡Darling Yesenia! Y de mí te burlaste Y hoy quieres volver a mí Fuiste un fraude Ya no vales para mí Mataste la ilusión Que sintió mi corazón Aún recuerdo aquellas noches Que solíamos pasar Entre cerveza y cigarro hasta el amanecer Recuerdo los momentos en la intimidad Cuando recorrí a tu cuerpo del principio hasta el final Se terminó la ilusión Se terminó la ilusión Tendría que llorar por ti Pero no ve, me estoy riendo de ti Tú lloras por él Mientras yo lloro por ti La vida nos pone caminos tan distintos en el amor Tú sueñas con él Mientras mi sueño eres tú Si supieras que muero de ganas Por confesarte mi amor Que te amo ¡Gracias! Ya no hay reconciliación Ya es punto y aparte Pero siempre se marchó y no cumplió su parte Si me duele su partida Me dejó mil heridas ¿Y qué le voy a hacer Si no quiere volver? Y ya Se fue a la basura Nuestra travesura Es historias de amor En el pasado quedó Y ahora como le hago yo Sin mis planes A su lado Soy mejor En la noche la sueño Y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto Pero sin algo Luego me suelto Yo me veía como bella Para mí era una estrella Que era presunitante Se puso menor El sol me dejó Me gustaba mi sonrisa Por eso se la llevó Me dejó el corazón Pero partido en dos Con la noche la sueño Y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto Yo me dejó al final Y luego me suelto Yo me veía como bella Para mí era una estrella Y la presunitante Se puso celor El sol me dejó Me gustaba mi sonrisa Por eso se la llevó Me dejó el corazón Pero partido en dos Y luego me dejó ¡Suscríbete! Estoy pensando en ella Pensando que ahora sin mí ¿Por qué Dios mío la tomas conmigo? ¿Por qué la dejaste partir? Mírame bien como estoy, de lágrimas soy un mar Lo que provoco es pena, estoy arreglado, más loco sin ella No quiero ir al colegio, tengo marchita a la piel Siempre ando de mal ingenio, como amo a esa mujer Digo que hago sin ella, si mi mundo era ella Mi cuaderno era ella y la clase ella, mamá Dime que hago sin ella, estoy quemada sin ella Me desespero por ella, ya no verbo sin ella Amar por ella Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como tú, hoy sé, solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Y es que nada, ha podido cambiar lo que siento por ti Y aunque ya no estés conmigo, yo te sigo amando La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Más saberme conformar, a no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como tú, hoy sé, solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Cariñuelos, te voy a lucrar Hablemos de los dos por favor Dediquémonos un momento Tú y yo Hace mucho que han cambiado muchas cosas Entre los dos Tenemos que enfrentar la realidad Pero esta relación ya no da para más Has perdido ternura, cariño y dulzura Hay hielo entre los dos Hielo 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 Entre los dos Solo hay hielo Y apagó El fuego en nuestras miradas Fue un beso que ahora no sabe a nada Se me ha hecho el amor y no me tuvimos cuenta Que en la costumbre Me quedó por esa puerta Y ahora los dos Apenas cruzamos palabras Has perdido tu sonrisa enamorada Soy sincero Y no me atoraje nada Somos valientes Y acabemos esta pareja Uno, dos, tres Uno, dos, tres Estarapoto, Perú Papilón, papilón La de Rico, vacilón Te veo tan cerca y te siento lejos Te abrazo ya no Transmites calor Estás distraída Cuando te hablo Y me das la espalda en nuestro lecho de amor Disimular No sabes disimular Algo me oculta Si lo dejas notar Estás sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor Disimular No sabes disimular Algo me oculta Si lo dejas notar Estás sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor ¿Qué pasó entre tú y yo? Si hasta ayer todo era bonito ¿Qué pasó entre los dos? Dime quién me roba tu amor Más de mí Más de mí que te puedo dar Más de mí que te puedo dar Si esta mi vida es tu propiedad Si esto fue tu amor mentira Si es así Sabes de cañar Si que sabes de dañar Tú no me vas a llevar Somos calientes En el horizonte En el horizonte Se va como el sol En el vuelve De la tarde de la tarde De este día Que me deja y me dice adiós Se va quedando Se va quedando Sola la playa Que se oscurece Yo sin el sol Sigo esperando Sigo esperando Pero no vienes Sigo esperándote Mi dulce amor Y otra vez la soledad Se apodera de mi ser Son tres tardes Que te espero Y no te veo Y no te veo Aparecer Solo Como un velero En alta mar Solo Con mi dolor profundo Solo Con mi nostalgia Y nada más Sintiendo Que mi amor Nunca volverá Se me fue Si supieras Cuanto te amo Y siempre pienso en ti Mi amor No sé cómo decirte Lo que siento Tú eres lo único Que tengo Y en verdad Me estás robando el sueño Y pienso en ti No sé qué me habrás hecho Ya no importa Ahora te miro Hasta en la sopa Y en cada peluche Y en cada rosa Estás ahí Pero tengo miedo Pero tengo miedo Si supieras Si supieras que siempre Estoy pensando en ti Que mi corazón Sin ti No puede vivir Te me clavaste Y nadie Te saca de ti No podrás salir Y en cada rosa Y en cada rosa Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Que me apareces y me dices que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ven, pasa que te temes, ya conoces bien la entrada Se ahogan los recuerdos, no hay palabras Si esta casa hablará, confesaría Que somos un par de locos, camas sin medida Si esta cama hablará Se convertiría en profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría historias de pasión, de amor y fantasía Los tigres recordando a Edwin Alcántara Mi corazón está desconsolado por ti Ya la perdí, la tengo conmigo y no sé de ser Ya no vendrá otra vez a mis brazos como lo hizo ayer Mi corazón está desconsolado desde que se fue No aguanto más ausencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque ya la perdí Mi corazón está desconsolado desde que se fue No aguanto más ausencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque ya la perdí No viene más, ya no está aquí No volverá, no vendrá a mí Y ahora yo sufriendo estoy Porque yo sé Ya la perdí Y solo mentiras Salen de ti mujer Los tigres De la cumbia Saqué la verdad de los ojos He jurado tengo que olvidarla Y sus besos, sus caricias Están dentro de mi ser Y sus besos, sus caricias Están dentro de mi ser Siempre me cubriste a tu voluntad Siempre fui un juguete de tu propiedad Cuando te amé Con tendura Y no eras para mí Cuando te amé Con tendura Y no eras para mí No eras para mí No eras para mí Mentira, mentira No digas que mi ama se me tira Mentira, mentira No digas que mi ama se me tira 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 Y siempre te recordaremos ¡Elwina Alcantara! Hay que saber, espérate Hace la vida Y ahora me toca Perder Besos, cristalizos y rojo Siempre jugué al amor Yo hoy me arrepiento Me he dado cuenta Que te amo Pero tú ya no quieres volver Pero tú ya no quieres volver ¿Cuántas veces te hice sufrir? ¿Cuántas veces te hice llorar? ¿Cuántas veces te hice sufrir? ¿Cuántas veces te hice llorar? Pero hoy me arrepiento Jugué con tus sentimientos Con el hogar y con el amor Hoy me toco ver Que es lo que tiene en tus ojos Que ya no quieren mirarme Que es lo que tiene en tus manos Que no me quieren tocar Que es lo que tiene en tus labios Que ya no quieren besarme Que es lo que tiene en tus labios Que ya no quieren besarme Es lo que tiene en tus manos Que ya no quieren hablarme Que es lo que tiene en tus ojos Que ya no quieren mirarme Es lo que tiene en tus manos Que 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 ya no quieren besarme Que es lo que tiene en tu amor Que es lo que tiene en tu voz Que ya no quieren hablarme Si no me quieres mi amor Mejor me dime que no Y no me trates así Culpable es mi corazón Que se llenó de ilusión Tan enamorado que no Voy a buscarme un amor Un buen amor que me quiera Un buen amor que me ame Que me consuele mis penas Un buen amor que me ame Que me consuele mis penas Voy a buscarme un amor Un buen amor que comprenda Que me regale una rosa Que me diga cosas bellas Que me regale una rosa Que me diga cosas bellas Que me ame y que me quiera Que no sea un falso amor Que me lleve a las estrellas Que no sea un loco amor Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Y yo quiero encontrar un bello amor Y yo quiero encontrar un bello amor Mami no, mi papi no, mi amor Que me quiera mucho verlo Que me quiera mucho verlo No hay licor que me ayude a saciar mi dolor No hay mujer que me ayude a olvidar este amor Estoy llorando, estoy sufriendo Ella se fue Llevo la vida de un triste payaso Me ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo Mi rostro sonríe Y mientras mi alma llora su lamento de amor ¿Por qué? Y nuevamente Internacional Estoy muy triste Tengo ganas de llorar Al recordarte Te busco y tú no estás Cuando te fuiste Hasta me quise matar Me ignoraste Lo que me dolió más No sé lo que pasó Una aventura no lo sé Te burlaste de mi amor Y arrancaste la vida Soy un tonto de sus hijos A veces lloran por amor Como un niño sin madre Cuando no tiene un juguete Tú ya no estás Tú ya no estás ¿Dónde estarás? Tú te fuiste Y solo fui Una aventura más Una aventura más Una aventura del amor Una aventura con dolor Ya no soy nada sin ti Una aventura más Una aventura más Una aventura del ayer Una aventura sin placer Ya no soy nada sin ti Y otra vez Con más fuerza El Grupo América Así Un año pasa sin besarte Sin verte, amor Sin abrazarte Yo sé que tú sientes Lo mismo que no estoy Cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono Puedo fingir que estoy contento Pero inmediatamente Cuelgo la tristeza inmensa Y va de mi cuerpo Ya estoy cansado Ven, te quiero Y de los mil Te amo Que me envías en cartas Ven, ven, miro cara a cara Que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida Ven tú y curame esta herida Ven tú que por fotografía No puedo tocarte Mucho menos darte amor Ven tú porque nadie se adora Chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo Hablarte que tocar tu cuerpo Y sentir tu calor Ven tú y asesina la dura De no volver a verte nunca Ven tú, mi amor Ven, por favor DJ David Ramírez Hehehe ¡Gracias!